Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo Así que si querés que él te sostenga, levantale la mano derecha Porque dice, yo tengo de tu mano derecha, no sé por qué dice la derecha Pero levantásela y decíle Decíle al mundo, decíle a los principados y a las potestades Y decítenlo a ti mismo Grande es el Señor Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Con todo el corazón Vamos a cantar Una vuelta Grande es el Señor Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Grande es el Señor Cuídete Grande es el Señor Cantando Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Grande es su amor Amado en mí Amado en mí Por su espíritu Consejero y amigo fiel Él es fiel en todo lo que prometió Agradable es su amor Agradable es su voluntad en mí Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Te prometió, alabre es su voluntad en mí, tremendas son sus bondades, grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí, otra vez, grande es el Señor, muy grande, grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí, grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí, sus ojos están sobre mí, sus ojos están sobre mí. Su mirada me da paz, su mirada me da gozo, su mirada me da alegría, sus ojos están sobre mí, me toca, me acaricia. Por eso esta mañana, Señor, nosotros te devolvemos esa mirada, te miramos a ti Señor, pensamos en ti, perseveramos en pensar en ti Señor, en tu gracia. Que tu misericordia es el Señor, que tu misericordia es nueva esta mañana, que sanas toda herida, que provees todo lo necesario, que consolas todo dolor y enjugas toda lágrima. Santo, 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 santo el Señor, poderoso. Digno, 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 digno de toda gloria, hoy Señor a ti te alabamos. Santo, 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 santo el Señor, poderoso. Santo, 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 fireficulados. Digno, 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 digno de toda gloria, hoy Señor a ti alabamos. ¡Aleluya! Gloria, al ser nuestro estrado, gloria, alaba a Dios por siempre. Santo, 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 santo el Señor poderoso. Digno, 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 digno de toda gloria, hoy se llora a ti, alaba a Dios. Gloria, al ser nuestro estrado, gloria, alaba a Dios por siempre. Gloria, al ser nuestro estrado, gloria, al ser nuestro estrado. 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 Gloria, alaba a Dios por siempre y siempre Gloria, al ser nuestro extremo Gloria, alaba a Dios por siempre y siempre Gloria, al ser nuestro extremo 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 Por siempre, por siempre a nuestro Dios Por siempre, por siempre Por siempre y siempre En toda circunstancia, en toda situación El lunes también Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi corazón Voy a practicarlo, aunque no me salga Aunque me levante de mal humor Lo voy a hacer y mi corazón va a cambiar Mi mente va a cambiar Las circunstancias tal vez no, pero yo voy a cambiar Oh Señor Te adoramos esta mañana en ti, oh Rey Que es hermoso, maravilloso y confiamos en ti Le damos toda la gloria y toda la honra A ti Señor de señores, Rey de reyes Y venimos a decirte esta canción que dice No existen más motivos No existen más motivos, Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración Señor, hoy eres tú Eres tú Elevamos solo A grande Para ti Para ti Para ti Solo a ti Sea la gloria Sea la gloria La alabanza y la adoración Todaодарía Toda la타 Sea la gloria Ante el único Toda rodilla Sean gol Hasta México Toda rodilla Toda rodilla Cuando piense que tú eres el Señor. Regocíjate en el Señor esta mañana. Deleítate en su presencia que nada te distraiga. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración. Hoy eres tú. Te devonozco el olor. Regalte para ti. Para ti. Solo a ti. Te devonozco el olor. Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla. Toda rodilla. Toda lengua. Confiese que tú eres el Señor. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. La alabanza y la adoración. Señor. Que toda lengua. Confiese que tú eres el Señor. Sobre todo. Sobre toda potestad. Sobre todo poder. Sobre toda circunstancia. Sobre todo pensamiento y sentimiento. Tú eres el Señor. Sobre todo lo que ocurre. Sobre todo poder espiritual. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Toda rodilla. Toda rodilla. Toda rodilla se doble. Ante el único Rey. Y Dios. Solo a ti. Solo a ti. Sea la gloria. Gloria, 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 gloria. La alabanza y la adoración. Y que toda lengua. Confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Amén. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que fue inmolado en la cruz, a Jesús el Señor, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que fue inmolado en la cruz, a Jesús el Señor, sea la gloria. Alabanza y todo poder, sea la gloria. Nuestras vidas vendimos a Él. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono, al que fue inmolado en la cruz, con Jesús el Señor, sea la gloria. Alabanza y todo poder, sea la gloria. Nuestras vidas vendimos a Él. Alabanza y todo poder, sea la gloria. Alabanza y todo poder, sea la gloria. Nuestras vidas vendimos a Él. 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 Todo el honor, toda la gratitud, todo los cantos para Él. Sea la gloria, sea la honra, hay la alabanza y todo poder. Nuestra vidas vendimos a él. Santo, digno, hermoso Rey Maravilloso, poderoso, eterno Rey Te amamos, te damos gloria, gloria Eterna alabanza y adoración Díselo, que eres digno, digno, eterno Dios Gracias, gracias Señor por tu misericordia Por tu bondad, por tu poder te adoramos Señor Te damos todo el honor Gloria, gloria, gloria Sea la gloria, gloria, gloria Sea la alabanza y todo poder Sea la gloria Nuestras vidas rendimos a Él Al que está sentado en el trono Al cordero de Dios Al que fue inmolado en la cruz Sea la gloria, gloria, gloria Sea la gloria, gloria, gloria Nuestras vidas rendimos a Él Yo creo que es un buen momento para rendir nuestras vidas a Él Agarra al que tenés al lado Forma un grupito de dos No más de dos, no más de dos o de tres Y rendile tu vida a Él Y le dices Señor Puesto de acuerdo con este que tengo acá Con estos dos que están conmigo Rindo mi vida a ti Señor Y te doy toda la gloria y toda la alabanza Y te doy toda la gloria y toda la gloria Rindo mi vida a ti Señor Te damos Señor nuestra vida una vez más a ti Y una vez más esta mañana Igual que queremos hacer todos los días Te volvemos a decir que tú eres el Rey Y que tú estás por encima de todo Que nadie es como tú Porque tú eres único Así que a quién nosotros íbamos a darle la vida Y el corazón A quién íbamos a sentar en el trono Si no es a ti Señor Porque no hay nadie como tú Así que esta mañana una vez más Te decimos que tú eres el Señor Que eres el Salvador Una vez más esta mañana Te honramos Te exaltamos Te exaltamos Y te abrimos una vez más Hasta el último rincón de nuestro corazón Y te decimos Reina Señor Reina 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 Te alabamos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Bienvenido esta mañana Quizás usted oró con alguien recién Que ni sabe cómo se llama Pregúntele ¿Sí? O salúdelo aunque sea Bendígalo Esta mañana de sol hermosa Que parece que el frío Nos va a dar un respiro unos días Acompáñenme por favor a la Biblia Al libro de Hebreos Acompáñenme a Hebreos en la Biblia En el Nuevo Testamento Cerca del final Un poquito antes de Apocalipsis Va a aparecer el libro O la carta en realidad A los Hebreos La carta a los Hebreos Es la más Hebrea La más judía De todo el Nuevo Testamento El escrito más Atento A poder combinar Todas las costumbres Y todas las enseñanzas Del Antiguo Testamento Y ponerlas en perspectiva Con Cristo El más profundo en eso Es la carta A los Hebreos Y vamos a mirar un pasaje En el capítulo 13 Esta mañana Así que Avísenme ¿Tiene Hebreos? ¿Lo encontraron? ¿Estaba en la Biblia? ¿Sí? Hebreos 13 Hebreos 13 ¿Lo encontraron? El versículo 15 Tiene un mandato ¿Vieron? Hay cosas en la Biblia Que son sugerencias Hay cosas que son enseñanzas Y hay cosas que son órdenes Hay cosas en la Biblia Que dice Te conviene hacer esto Si haces esto Te va a ir bien Otras cosas en la Biblia Son enseñanzas Dios es así Camina de esta manera Y otras cosas son mandatos Bueno, esto es un mandato Díganoselo al de al lado Esto es un mandato ¿Sí? Esto es una deuda Que debe ser pagada Cuando hablamos de mandatos Hablamos de eso justamente De cosas Que deben ser Pagadas Y el autor de Hebreos Le escribe a todo el mundo Y dice Por lo tanto Dice Ofrezcamos ¿Cuántas veces? ¿Cómo dice tu Biblia? Siempre Dígalo conmigo Siempre Siempre A Dios Por medio de Jesús Un sacrificio de alabanza Es decir El fruto De labios Que confiesen Su Nombre Y acá está otra vez Lo que hablábamos El domingo pasado El asunto de que hay que hacerlo Con los labios O sea Se tiene que escuchar La confesión En la Biblia Tiene un valor central Porque es un valor central De la fe ¿Se acuerdan? Dice la palabra Con el corazón Se cree para Justicia Pero con la Boca Se confiesa Para salvación Así que aquello que hablamos Aquello que confesamos De alguna manera Como que cierra El circuito de la fe Cuando yo confieso algo Cuando yo declaro algo Cuando yo proclamo algo Es decir Cuando agarro algo Que está guardado Adentro mío Que está dentro De mi corazón Y lo declaro Lo pongo en mis labios Y lo saco afuera Hago evidente Algo que me pasa adentro Por eso Declarar Proclamar La palabra de Dios O las cosas que Dios hace Es parte Del ejercicio De la fe Parte del ejercicio De la fe Es la Declaración Si uno Dice que cree Pero nunca Lo declara Lo comparte Lo proclama Entonces El que está cerca Hará bien En dudar Si realmente Lo creo Es básico ¿Verdad? Nosotros con Dios No practicamos Una religión Sino que con Él Tenemos una relación Y como toda relación Y más con la intimidad Que Dios quiere que tengamos Hablarle Comunicarme Declararlo Y contarlo A otros Es básico ¿Cuántos están casados? Imagínese que usted Le dijo A su esposa Te amo El día que se casó Y después No se lo dice Nunca más ¿Cómo se sentiría Ella? Vendría un día Y te diría Vos no me amás No, pero ¿cómo no te amé? Pero no me lo decís nunca Pero te lo dije El día que nos casamos Bueno, pero Me lo tenés que decir más Bueno, mirá Si cambio de opinión Te aviso ¿Sí? No, pero hace 21 años Que nos casamos Bueno, que eso Se me pasó Sí, te amo Hasta nuevo aviso ¿Sí? ¿Sí? Cada tanto le dejas un papel Una renovación De la moratoria No manejamos así Las relaciones ¿No? Y entendemos esto Porque muchas personas Sufren a veces Cosas en su corazón Y carencias En el alma A causa de cosas Que han escuchado Pero también a causa De cosas que no Han escuchado Hay carencias En el corazón A veces Porque hemos Escuchado cosas Que nunca Debiéramos haber Escuchado Porque se nos han Dicho cosas Que nunca Nos debieron Nos debieron haber Dicho Pero después Hay otras Que son por las Que no Hemos escuchado Y los que son padres Aquí lo entienden El valor De afirmar A nuestros hijos A través de la declaración Del afecto Y a través de Declararle el amor Y a través de afirmar Quién es Y cuánto le amamos Y todos los que acá Son hijos ¿Cuántos hijos Hay acá de alguien? Levante la mano Mire, siempre viene Alguno de probeta Al culto Y uno no sabe ¿Está bien? Bueno, pero todos Los que somos hijos También lo entendemos ¿No? Porque Porque entendemos Que en el Caminar Nos ha hecho bien Cuando alguien Nos declaró Lo que le pasaba Dentro con nosotros Y además de eso Nos ha hecho bien Cuando nos enteramos Que alguien que nos ama Lo dijo En otro lado ¿No? ¿Sí? Esposas Por ahí tu marido No te tira nunca Una flor Pero un día Te encontraste con alguien Y te dice No sabes Tu marido Estuvo hablando bien De vos todo el tiempo Te hace bien ¿No? Y le agarra y dice ¿Y qué día fue? ¿Y lo grabaste? ¿No me lo No me lo podés mandar? Me dicen que me lo cambié Ahí está Así que todo eso Pasa por el valor De la declaración A mí me parece que estábamos Todo eso pasa por el valor De lo que declaramos De las palabras que decimos Este es el peso Por eso la Biblia Invita tanto A que yo Doy fruto Con mis labios Lo que hacemos Viene de lo que creemos Cada paso que doy Cada cosa que yo hago Cada decisión que tomo Viene de lo que ya está En mi corazón Hacemos De acuerdo A lo que creemos Así que si en algún momento Yo me sorprendo A mí mismo Haciendo cosas En las cuales Me desconozco Lo que tengo que hacer No es No, yo me tengo que concentrar Para no reaccionar así No, eso nunca Sana Eso por ahí te hace andar Derecho unos días Pero sanar es Yo tengo que revisar Mi corazón Hebreos Relaciona directamente Lo que sale De nuestra boca Con lo que tenemos Adentro Es una Es una cadena Inevitable Sale así Uno tiene algo Y entonces Lo dice Y miren una cosa Acá el valor De aquellas cosas Que son nuestras convicciones ¿Cuántos tienen 10, 20 años de casados? ¿Fueron todos los días De rosas? Díganlo en secreto Que acá hay parejas Que se están por casar Pero Han sido todos los días De fiesta Han sido todos los días De flores Pero la relación Igual que la relación De un padre Con su hijo Igual que la relación De los hijos Hacia los padres Se sostiene En la convicción En la certeza Así que es tan valioso Manejarse de esta manera Donde uno No solamente Habla Por cómo se levantó Ese día Sino habla De acuerdo A lo que tiene En el corazón Te amé ayer Te voy a amar mañana Hoy no estás Haciendo mucho Para que Para que yo te diga Algo bueno Pero nada Altera Lo que me pasa adentro Te amé ayer Y te amaré mañana Igual Trataré de remarla Un poquito hoy Pero igual ¿Sí? Certezas Y convicciones Y entonces Camino derecho Y con Dios Es igual Porque con Él Tenemos una relación Yo no me paro Delante de Dios Y digo Bueno Dios Sabe que lo amo Que mire en mi corazón Si quiere saber que lo amo Que mire en mi corazón No Le canto Lo adoro Y reconozco Le doy El fruto De labios De labios De labios que tienen que ver Con corazones Este es el valor De contar Lo que Dios hace Este es el valor De alabarlo Este es el valor De honrarlo Y en la Biblia Como les decía Hay cosas que son enseñanzas Y cosas que son mandatos Dice mi Biblia Ofrezcamos Siempre A Dios Por medio de Jesús Un sacrificio de alabanza ¿Por qué ese sacrificio de alabanza? Porque no sé Si alguna vez te pasó Que no tenés ganas de cantar ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí? ¿Por ahí alguna vez Te diste vuelta en la cama Y dijiste ¿Qué hago yo con este muchacho? ¿Te pasó alguna vez? ¿No? Entonces Hay acciones Que tienen que ver Con la fe Con la convicción Con la certeza De lo que uno tiene De quién es uno Y caminar De acuerdo a eso Dice la Biblia Que el que camina De acuerdo a las emociones Y se anda Un día de un lado Y otro día Va para otro Porque también Sabemos que el corazón Muchas veces Es engañoso Entonces Caminar por fe No es caminar Sin plata Caminar por fe Es caminar por certeza Y por convicción Lo decidí Y me mantengo Hacemos las cosas Por quienes Somos Él es Dios Y yo soy su hijo El matrimonio es igual No Practicamos Determinadas cosas No somos violentos En nuestras casas Y la variable No es si el otro Hizo algo La variable Es quién soy yo No reacciono No reacciono violentamente Porque no está En mi naturaleza Porque yo No soy así No camino De esta manera Es una decisión Tiene que ver Con la identidad Tiene que ver Con hablar Y hacer De acuerdo A quién soy Póngale cara De superado Al lado Como que usted Lo entiende Y mírelo Y hágale así Como diciendo La agarraste ¿Sí? Hágalo de una manera Que el otro Crea que usted Lo tiene claro ¿Sí? ¿Sí? Yo lo voy a hacer También ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿A alguno le sale Todo esto Bien todos los días? No Pero tratamos Y no renunciamos A que nos salga bien Un día Demos alabanza A Dios Siempre ¿Qué les parece Si esta mañana Practicamos? Mauri nos dirigió Esta mañana La adoración A través del canto Y es una bendición Cada vez que él lo hace Pero a ver Los que pueden Pónganse de pie Un cachito Y vamos a practicar Esta mañana Busque Alguna cosa Que merezca alabanza ¿Sí? Busque algo Que merezca alabanza De parte de Dios Busque algo En su vida Que usted diga Esto es Bueno ¿Sí? Piénselo Ahí cuando Por ahí algunos Tienen tanto Que dicen No sé cuál elegir Bueno, elija La que usted quiera Elija un testimonio Algo que usted De todo lo que Dios es Algo que tenga que ver Con tu vida Yo creo ¿No? Dice que La gente del barrio De la mujer samaritana Se acercó a Jesús Por lo que ella decía Pero en un momento Se acercaron Y le dijeron Mira, al comienzo Creímos por lo que vos dijiste Pero ahora lo escuchamos nosotros Creímos por nuestra propia cuenta Y ese es el momento Donde todo lo que Dios es Y todo lo que dice En la Biblia De pronto tiene sentido Para mí Porque tiene que ver Conmigo Porque tiene que ver Con algo Que Dios hizo En mi vida Rescató mi matrimonio O sanó mi corazón O sanó mi cuerpo O extendió la mano Hizo un milagro En lo económico Me puso en paz Lo que sea ¿Cuántos pueden elegir algo? ¿Tienen algo elegido? Cuéntenlo Busquen a alguien Que les parezca Que no lo vieron Nunca antes en la vida ¿Sí? Y cuéntenselo 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 Dele la versión Culto ¿Sí? No le cuente todo el libro Pero dele la versión culto Busque a alguien Que usted no conozca cerca Por favor Vamos a practicar esta mañana Dar un fruto De labios Que reconocen El nombre de Jesús Así que vamos a hacer Un poco de lío Esta mañana Sálgase de donde está Vamos los que tienen Unos años en Cristo Para todos Búsquense a alguien Que Tengan cerca Y cuéntenle Díganse Te quiero contar Una vez que Dios Extendió su mano Hizo esto en mi vida ¿Sabes que yo estaba así? Mi corazón estaba así Y de pronto Un día Dios Así que vamos Vamos los que ya tienen Unos años en esto Fíjense Que nadie esté solo Esta mañana Sin la posibilidad De escuchar Y de contar Contarle tu testimonio Algo que tiene que ver Con Dios en tu vida Puede ser un milagro enorme Que Dios hizo También puede ser Que Dios te regaló Caminar en paz Y eso es muy bueno Y quizás esta mañana Estás contando Una sanidad física O por ahí esta mañana Estás contando Que tenés paz En el corazón Más allá De las tormentas Y eso es muy bueno ¿Cómo llegaste a Dios? ¿Cómo estabas? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Cuántos escucharon algo Que dicen Esto estaría bueno Que lo cuente ¿Sí? ¿Escucharon algo Que dicen Estaría bueno Que lo escuche el resto? Bueno Ayúdenme de nuevo Esta mañana Vayan otra vez A agarrar Y decir Lo tenés que contar ¿Sí? Vamos a abrir El micrófono Esta mañana Así que ahora Acércate a alguien Y decir Lo tenés que contar Ustedes me van a ayudar Con el sermón De esta mañana Y a ese que te lo contó Que por ahí no lo contó Nunca Porque le da vergüenza Acércate y decir Esto lo tiene que escuchar Alguien más Fruto de labios Dice Un sacrificio de alabanza Fruto de labios Que confiesan Su nombre Jamás Mis hermanos Hagamos esta oración juntos Jamás Dejaré De darle gracias A Dios Jamás Dice Una de las últimas palabras De Moisés Juntó toda la gente Iban a entrar a la tierra prometida Y le dijo Escuchenme una cosa Ustedes ahora van a cruzar A la tierra prometida Dios va con ustedes Les va a ir bien Y entonces Moisés los mira Y dice No se van a olvidar Que fue Dios Ayúdame a predicar esta mañana Y decirle a tu hermano No te olvides Que Dios te ha acompañado Tomen asiento si quieren A veces nos ha acompañado De la manera Que esperábamos Y otra de formas Que no esperábamos ¿Verdad? A veces Dios lo ha hecho Tal cual como yo creía Y otras veces Lo ha hecho De una manera diferente Y a veces uno sabe Contar por qué De determinada situación Dios en un caso Obró de una manera Y en otro de otra Pero esta mañana Estamos acá para decir Dios está a mi lado Dios está a mi lado Dios está conmigo Y reconocer su mano Saben que la fe Viene por él Oír Y después vamos a ir a esto Así que miren Lo que vamos a hacer Esta mañana Que vamos a hacer Un culto un poco raro Un poco diferente A nuestra costumbre Pero vamos a volver A cantar una canción De alabanza Y después De eso Vamos a tener Un tiempo De testimonios Vamos a abrir El micrófono Esta mañana Y vamos a hacer El sermón Entre todos ¿Sí? Y vamos a tener Un tiempo de testimonio Tenemos nuestro Levantador oficial De testimonio Que es Daniel ¿Sí? Así que le vamos A pedir a Daniel Que nos ayude Con esto esta mañana Pero vamos a hacer La reunión Un poco diferente Hoy Y vamos a predicar Juntos Y vamos a declarar Juntos Cosas que tienen Que ver Con la vida De Dios En nuestra vida Vamos a hacer Esto esta mañana Porque algunos Aquí están En luchas Y en pruebas Y necesitan Recordar Necesitan Volver A escuchar Que Dios Es del cielo Y de la tierra Que creó Todas las cosas Pero también Es de tu corazón Y de tu vida De todos los días Que el es el Dios Omnipotente Que está Sobre todo Y además Está en tu casa Que su mano Puede hacer Nuevas Cualquier cosa En la creación Y en el corazón Y esta mañana Nos vamos a predicar Dándole gracias A Dios Y dándole gloria A Dios Esta mañana Vamos a vivir La bendición De que nuestra fe Crezca Porque dice Que la fe crece Por el oír Y el oír La palabra de Dios Así que Vamos a mirar La palabra de Dios En la Biblia Pero también Vamos a escuchar De las obras De Dios Así que quiero Invitarte esta mañana Que elijas Algo Importante Que Dios Haya hecho En tu vida Y te animes A compartirlo ¿Amén? ¿Sí? ¿Se animan? Algo importante Algo que vos digas Esto es Importante Esto puede Bendecir a alguien Y entonces En esta mañana Nos animemos A compartirlo El viernes Teníamos reunión De renuevo Y Yo no sé Si a ellos Les hace bien Que yo vaya Pero yo Cada vez que voy Vuelvo renovado Porque les escucho Los testimonios Y escucho Las cosas Que pasan Y después Solo por ellos Y ellos me dicen Que les gusta Pero la verdad Es que voy por mí No tengo problema Con las drogas Por lo menos hasta ahora Pero Me hace tan bien Escucharlos Y contar Y cuentan La historia de uno Y sus historias personales La fe viene por el oír Me fui a mi casa El viernes a la noche Tarde Renovado Y el jueves Habíamos estado Con Leo Y Leo me contaba Cosas de manantiales Y se fue Leo Y yo cerré la puerta Y me puse a darle Gracias a Dios De escuchar también Cosas que pasan En manantiales La fe viene por el oír Nunca Nos vamos a recibir De gente de fe Porque la fe Siempre puede crecer Vamos a hacerla crecer Esta mañana Amén Así que Nos dirige Mauri En otra alabanza ¿Sí? Y nos preparamos para esto Para alabar a Dios De otra manera También esta es una De las maneras Vamos Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Para ser Dios De amor Ya no somos Esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Cantamos Con nuestro corazón Te alabamos Todo el honor Te alabamos Sobre el cielo Y la tierra Tú eres Señor Y eres Tijo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres Tijo de la tierra Con adoración Con adoración Sea a ti Eres Dijo de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres Dijo de Jesús Con adoración Todo el honor Sea a ti Hoy te alabamos Señor Declaramos Que tú eres Nuestro Dios Tú eres El Dios De amor Ya no somos Esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Que cantamos Con nuestro corazón Te alabamos Todo el honor Sobre el cielo Y la tierra Tú eres Señor Y eres Dijo de Gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres Dijo de Recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Eres Dijo de Gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres Dijo de Recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Daré Daré toda la gloria André Levanta tu vida Levanta tus manos Levanta tu corazón Daré toda la gloria Por el reino Tú eres Y tú eres Tú eres Dijo de Eres Santo Eres Rey De toda la creación Tú eres Dijo de Eres Santo Eres Rey De toda la creación Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación Iglesia, tú eres digno de ir sobre toda la tierra Tú eres Dios, tú eres digno de recibir Y eres digno de gloria sobre toda la tierra Tú eres Dios, tú eres digno de recibir Toda moración, todo el mundo sea ti Y eres digno de gloria sobre toda la tierra Tú eres Dios, tú eres digno de recibir Toda moración, todo el mundo sea ti Y eres digno de gloria Tú eres digno de gloria, gloria Tú eres digno, digno de gloria Amén, amén Así que mire, ¿qué le parece? Tome asiento Lo vamos a poner a Daniel acá ¿Ya tenés micrófono? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Aquellos que nos van a bendecir esta mañana Usan este pasillo del medio ¿Sí? Acá tenemos a nuestro 12 profesional del testimoniaje ¿Sí? Si usted va a compartir algo Ahí, escúchenme todos los que me agarran al final del culto No me vengan con que tengo vergüenza ¿Sí? Con que no sé Si Pablo de la de en el frente ¿Me va a dar vergüenza? Es muy probable Yo a mí me da vergüenza todos los domingos ¿Sí? Pero usted igual cuéntenos ¿Está bien? ¿Sí? Así que mire, hace una fila ahí Y, ¿qué te parece? Marta y Babi nos dan una mano también ahí Con la gente que está en la fila Y entonces ahí hablan con Marta y Babi Y Dani los recibe acá adelante ¿Listo? ¿Quieren escuchar esto? ¿Y qué me van a decir? No sé Claro Vamos Buenos días El reino de los cielos se ha acercado a nosotros ¿No es así? En Cristo Jesús se abrieron los cielos Y Dios descendió sobre la tierra Y ahora el cielo invade la tierra Y cuando nosotros oramos Y clamamos a nuestro papá Que nos ama tanto Él hace cosas grandes ¿No es cierto? Y a veces A veces lo hemos puesto como última opción Pero él es tan bueno Que no le importa ser el último Porque él sabe que nosotros Lo vamos a poner como primero Y hay muchas cosas Que nosotros podemos hablar De lo bueno que es Dios Pero cuando vemos Cosas que nos parecían imposibles Que no tenían solución Como esta ¿Quieren pasar? Gabriel Cintia Lautaro Y la abuela Y la abuela Que no tiene ganas de pasar Pero pase Bueno Vamos a ver ¿Qué era lo que pasaba Con Lautaro? Le vamos a preguntar A la abuela Que ella nos cuente ¿Cómo estaba Lautaro? A ver ¿Nos podés contar? No ellos Contame vos Dale 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 Contá Yo los encontré En el hospital Y le pregunté Que le O sea ¿Por qué estaban acá? Me habían dicho Que estaban por el nene Me contaron lo que tenían Pero ellos saben Más en profundidad Más allá de que yo también Me invité un poco Y los invité para que vengan Y bueno Y acá ¿Cómo estaba el nene? Vos estabas contando Que estaba entubado Y no sé qué cosas más tenía Después de venir acá ¿Cuál era el diagnóstico? Nosotros vinimos un jueves A un culto de sanación Decime ¿Cuál era el diagnóstico del nene? Era la muerte Y Venimos a un culto de sanación Decime ¿Vos me dijiste algo de meningitis? Yo escuché meningitis Sí ¿Qué había diagnosticado de meningitis? Que le podía quedar Cieguez Sordez Todo a mi hijo O sea Podía quedar ciego Podía quedar sordo Eso es lo que los médicos dijeron Bueno Y ustedes decidieron venir acá Y pedir al señor ¿No es así? Todos oraron por mi hijo Y el pastor del culto de sanación Después vinimos Al otro día fuimos a verlo Mejoró un poco Vinimos el domingo Oraron de vuelta Y mi hijo está acá Y les presento a mi hijo Lautaro Así que Cuando la ¿Cómo somos nosotros, no? Cuando la ciencia dice No tengo más nada que hacer Y vamos a Dios Y Dios dice Yo sí tengo para hacer Y tengo mucho para hacer A él tenemos que darle la gloria La honra El mérito es de él Le damos la alabanza al señor Señor te damos gracias Por Lautaro Te damos gracias por él Señor te damos gracias Por lo que has hecho Y sabemos que seguirás Haciendo mucho más Porque siempre nos Dejas a nosotros Como deudores Delante de ti señor A ti sea la gloria Señor Jesucristo A ti padre Y a ti espíritu santo Porque tú nos amas señor Y has abierto los cielos Para venir aquí a la tierra Y para ayudarnos Para librarnos De todo mal señor Para liberarnos De toda amenaza Del diablo Declaramos tu sanidad Sobre Lautaro señor Y sobre esta familia Bendice a mamá Bendice a papá Bendice a esta Hija de Dios En el nombre de Jesús Para que todos ellos Te puedan seguir siendo fieles En el nombre de Jesús Me parece que Lautaro Tiene hambre Vamos a aplaudir al señor Porque el señor Se lo merece Dice el señor En su palabra Dice en Isaías 53 Dice Masel Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Gloria a Dios Bendito sea el señor Venga hermana Ya no tengo vergüenza Como antes Antes tenía una vergüenza Bárbara Pero estaba No me acuerdo Si en noviembre Sentada en la cocina Los remedios psiquiátricos Ahí Tomaba dos Y me dice Jesús No tomes ese remedio Vos no estás loca Me dice Y no lo tomé Me callé la boca No le conté a nadie A mi familia Porque dice No hay que tomarlo Estás loca Te ven algo raro Y fui a la psiquiatra A la doctora Pérez Unino Del hospital Jorge Y le dije Mire doctora Yo le voy a decir La verdad Yo el remedio ese No lo tomo Lo veo muy bien Beatriz Dice Usted está Está evolucionando Muy bien Dice Muy bien Pero yo antes de ir Al hospital Miró el sol A la mañana temprana Y le digo Jesús Habla vos por la doctora No yo Y me sacó Jesús Me tocó Y me dio fe Y me sacó remedio Y me dijo Jesús En tres días O cuatro Vas a estar un poquito mal Dice Porque era una dosis fuerte Era para la equisofrenia No tengo vergüenza Decirlo Porque estoy curada Porque cuando yo lo digo Por hecho Que Jesús me curó Estoy curada Si vos decís Estás enferma Estás enferma Y me dice Jesús Tres días o cuatro Vas a estar un poquito Porque te hace dopar ¿Viste? Un poco Mal Dice Pero después va a pasar todo Aguanté Estaba media rarita Aguanté tres días o cuatro Y después pasó todo Y cuando voy a buscar a mi hija De veintisiete años A la parada Porque como madre Un ratito Me dice Mamá ¿Qué vestido te pusiste? No tenés ropa No me daba cuenta La ropa que me ponía Me vestía mal Ahora tengo ganas Por mí misma Por Jesús Porque tengo a Jesús En mi corazón En mi espíritu Pintarme en los ojos Bañarme Bañarme Al lado tuyo Fíjense como cambia el Señor Nuestra manera de pensar Cuando nosotros no estamos cerca de Dios El enemigo nos atormenta Y nos lleva a la autodestrucción Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor Él nos empieza a ver Que hay esperanza Que hay vida Que hay solución Que no estamos condenados Que no estamos condenados A los medicamentos Ni siquiera a los diagnósticos Que el Señor puede hacer Un cambio en nuestra vida Que puede hacer Que surjamos a veces De las cenizas ¿No? Porque estaba deprimida Estaba desahuciada Ella misma se sentía así Pero ahora te sentís distinto ¿No? Le pedí bajar 5 kilos Me toqué la panza en la cama Le digo Quiero bajar esta panza Para mi marido Para que me vea linda Y le digo Quiero bajar 5 kilos Y bajé 8 Me parece que las chicas Van a tomar este procedimiento Ahora, ¿no? Miren que bárbaro ¿Cómo le responde el Señor a la hermana? La pastilla Te hacía comer Comer y comer Y enloquecerte más Y a la doctora le digo Écheme No, Beatriz La veo una evolución Y la otra vez Fui a la anterior vez Me dice La veo iluminada La veo una iluminación bárbara Y te digo más A una A Marta La Bueno, la de La barca Me dice Erín, necesito una mujer para trabajar Dice Para cuidar a mis tíos Y Dios escucha, chicos Lo que vos decís Y me dice No, pero vos no podés hacer ese trabajo Porque yo tengo un problema Algo tengo Déjalo atrás, ¿no? Dice Vos no podés hacer ese trabajo Dios me escuchó Me llama Beba Que yo soy peluquera Me dice Betty, vení a mi casa 93 años La fui a ver recién Me dice Vení a ver a mi casa Que tengo una propuesta Me dijo Sábado a la tarde Domingo y lunes Sábado y domingo Que la mujer me cuida Toda la semana Se va de vacaciones Veníme a cuidar Ahora tenés trabajo Bueno, yo te voy a recetar algo más Más de Jesús Más de Jesús Dale más, Señor Dale más Sanala, Dios mío Sanala En el nombre de Jesús, Señor Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Señor Bendito sea tu nombre Amén Bueno, vení Contanos Vamos Mirá ¿Ves esa fila? ¿Le vamos a dar lugar a todos A que puedan hablar? Creería que sí Vamos a darle lugar a todos Bueno A ver, hermano Bueno, hermano Yo hace Un año y medio Perdí mi Perdí mi familia, ¿sí? Fui sacado por la policía de mi casa Por supuesta acusación De pegar a mi mujer De tocar a mi hija Vuelta a la vida Ando por acá, por allá Y muy enojado con el Señor Le eché la culpa a Él Y no es así Y un día dije No, Señor Ayúdame Ayúdame No puedo más Ayúdame Si vos me das mi familia Yo te sigo Hasta no sepa No voy a parar, Señor Si esa es tu decisión Pero dame Dame mi familia Y hoy vivo con mi familia Mi trabajo Mi casa Tengo todo 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 lo que le pedí al Señor Todo Todo Gracias a Dios El Señor Jesucristo dijo El diablo es un ladrón Vino a robar Vino a matar Y vino a destruir Pero que dijo Él después de sí mismo Dijo Pero yo he venido Para que ustedes tengan vida Y para que la tengan En abundancia Y esa vida es para tu familia Es para tu casa Mientras nosotros nos mantenemos alejados de Dios Las cosas van para peor Pero cuando nos acercamos al Señor La presencia de Dios viene sobre nuestra vida El reino de Dios viene sobre nuestra casa Los ángeles del cielo vienen sobre nuestra casa ¿Qué hace el diablo? Huye Y la paz viene sobre la casa Así que ir al Señor Como hizo acá este hermano Que dijo Señor te necesito Ya no puedo más Necesito tu ayuda ¿Y qué pasó? Dios vino La presencia de Dios vino Y el otro se tuvo que ir Y Dios le devolvió a su familia Por la ley Por la ley Yo no soy culpable de nada Gracias al Señor Igualmente es bueno Estar en las manos del Señor Para que el Señor Nos siga transformando Y haciendo más buenos Y poder entender En qué fallamos Y poder cambiar Pedirle a Él Las fuerzas para cambiar Porque seguro Que la familia necesita amor Necesita que vos te dediques más Y entonces vos le decís Señor Me falta amor ¿Me podés tirar un poco por favor? Para darle a mi familia Dame por favor Yo te necesito Señor Bendíselo Señor Amén Bueno, el testimonio de Olga Yo lo conozco Porque lo hablamos el domingo pasado Y resulta de que Es un testimonio de prosperidad Prosperidad ¿Querés contarlo, Olga? Sí Hace dos semanas Yo le comenté al pastor Bernardo Que había hecho un estudio Que hice yo Y me tenía que colocar Me dieron una inyección Que salía Le digo el precio Dos mil doscientos Entonces yo me quedé Pero fui a la farmacia Pregunté cuánto Más salía Me dice No, no Es eso Dos mil doscientos En cuotas Bueno Pami no lo cubre Yo dije bueno Pero yo igualmente Fui a Pami Fui a Pami Fui allá Hice el trámite Que se yo Y la doctora me dijo Bueno, tenés que hacerte Todos los estudios Pero no lo cubre Pero no lo cubre Te metas En tarjeta Voy a la farmacia Y le digo Mira Haceme precio al contado ¿Cuánto es? Y me dice Venía a la tarde Voy a la tarde Y me dice ¿Cuánto me dijo? Mil setecientos Ese es el testimonio Para la gloria de Dios Porque usó personas Y usó la fe también mía A ver Porque yo en ese momento No escuchaba Estaba con los dos mil doscientos acá Ahora, Olga Vos me contaste Que el domingo anterior Cuando el pastor decía De hacer un pacto con Dios Vos habías pasado Y habías hecho un pacto con Dios ¿No es así? Y que como que vos tomaste Que esto era una respuesta de Dios Además me contaste algo más Me contaste que después Tu empleador Que te prestó la plata Además te devolvió una parte Me aumentó Me aumentó bastante Olga es jubilada Imagínense Ella tiene ingresos bajos Está trabajando en un laboratorio Donde tampoco el sueldo es alto Yo me imagino Que cuando ella escuchó Dos mil doscientos Se habrá desesperado Ahora Ese fue el ejemplo para ella Pero ¿Cuántas cosas Nos desesperan a nosotros? ¿Cuántas cosas hacen Que nosotros nos podamos sentir Muy mal? Puede ser que nos sintamos tan mal Que nos olvidamos hasta de Dios Y Dios está esperando ahí Está mirando para abajo A ver si le vamos a preguntar Si le vamos a decir Señor ¿Cómo hago con esto? Nosotros cada vez que oramos Por algún motivo Le damos la intervención A Dios en ese motivo Cada cosa que nos desespere Mejor que le pidamos a Él Él va a actuar De alguna manera No sabemos cuál Pero Él va a actuar Él siempre responde Porque es nuestro papá Y nos ama ¿Estamos de acuerdo en esto? No nos vamos a desesperar Y le vamos a pedir al Señor Y vamos a confiar En la respuesta del Señor No a temer ¿Quiere pasar, hermana? Bueno, a ver ¿Qué les pasó a ustedes? Él es Raúl El pastor sabe Lo que nos pasó Más o menos Lunes Contá porque la gente No sabe lo que pasó ¿Sabés? Hacéle un antecedente Comentar cómo estaba todo Y qué pasó después Raúl empieza con cólico ¿Quién es Raúl? El nene es Raúl Empieza con cólico Lo llevamos a guardia Lunes, martes y miércoles Él seguía con cuadro de infección Le sacaban sangre Lo único que le hacían Le ponían un analgésico Llegábamos a casa Seguía mal Y bueno, el miércoles Nos derivan a Quilmes Porque en Solano No había cirujanos No entendíamos nada Raúl empieza con un cuadro De según ellos Apéndice Y bueno El Señor Ponemos en el auto Una alabanza Y llegamos hasta donde Nos dijeron que era Quilmes Él nos llevó Y bueno No sabía llegar yo Yo me subí al auto Y le digo Bueno Señor Llevame Porque no sé para dónde voy No sé si es para allá Para allá De los nervios Y bueno Pusimos la alabanza Y llegamos a la puerta Hasta tuve lugar Para estacionar el auto Y me llegó Bueno Pasamos todo el día Con cólico El mal Nosotros Orando Orando Yo Ella Le pedíamos a Dios Que lo mejore Que lo restaure Hasta que No encontraban la cirujana Que no llegaban Llegó recién a las nueve de la noche Él con cólico Todo el día ¿No es cierto? Bueno Le sacaban sangre Y ella Ya estaba mal Mal ¿No es cierto? Hasta que bueno Llegó a la noche Eran las nueve y media Yo salgo Y me paro En la puerta de la clínica Y le digo Padre Que venga la cirujana Porque Mi hijo Está en tus manos Y está muy mal Señor Hasta que Para una camioneta Y veo Algo Como un viento Y veo Que baja la cirujana Hasta le abrí la puerta Y dije Me dijo El señor Acá viene Hasta eso Ella entra Y dice ¿Dónde está el nene? Empieza Yo fui a comprar Vine Y ella estaba hablando Con el doctor Dice Mirá que está de la mañana Escuchaba todos los comentarios Que decía el doctor Hasta que bueno Va hasta la sala de él Le abro la puerta Le digo Pase doctora Me mira Me dice ¿Usted me abrió la puerta? Sí Le vuelvo a abrir la puerta Yo no veía ni a nadie Solamente la veía a ella Hasta que bueno Llegó a la clínica Lo miró al nene Y dijo Vamos para cirujano Lo operaron En esos momentos En esos momentos Estaba La clínica Se puso totalmente En silencio Había una puerta Un portón grande Que se abría Y se cerraba Y bueno Estábamos orando Lo entregamos a nuestro hijo Le dijimos Señor Acá está nuestro bebé Es tuyo Hace tu voluntad Padre Y bueno Seguíamos orando Yo llorando con él Y hubo un portón Que hizo Vino un viento fuerte Un viento fuerte Que nadie lo podía cerrar No lo podían cerrar Porque venían Y lo empujaban A la doctora A las de todos Dicen que es viento frío Y no lo podían cerrar Y yo Nos pusimos a orar Agarramos la Biblia Nos pusimos a orar Y escuchamos a él Que decía Mamá Mamá Escuchamos Entonces dije Es el momento Que el Señor Ha pasado por acá Entonces el viento Era muy frío Que mis manos transpiraban Y que ella lloraba Y al rato Empezó a reírse ¿Me reí? ¿Pueden creer? Me reí De tanto llorar Porque mi hijo Estaba muy mal Yo me reí Porque el Señor Estuvo ahí El Señor hizo la obra Y miren Acá está Raúl Hace dos meses No hace dos meses Que está operado Acá está Va al jardín Está bien Hace educación física No tiene nada Gracias 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 Señor Muchas gracias Por lo que tú has hecho Una y otra vez Nos demuestras Que eres nuestro papá Que eres nuestro padre Señor Que tú estás atento Siempre a lo que nos sucede Señor Tu mano está siempre preparada Para ayudarnos Señor Tienes a tus legiones De ángeles Preparadas para enviarlas Para socorrernos Señor Tú eres el que nos libra De todo De todo aquello Que viene contra nosotros Señor Gracias Señor Gracias porque Porque lo que nos están contando Estos hijos tuyos Señor Hacen que nosotros Tengamos más fe en ti Podamos confiar más en ti Esperar en ti Porque tú siempre Vienes en nuestro auxilio Gracias Dios mío Bendice esta familia Señor Ayúdalos a estar siempre A tu lado A estar siempre agradecidos De ti Señor Y a decirle siempre A los demás Que tú eres la salvación Señor Jesús Que no hay otro Que no vayan a otro lado Que vengan a ti Señor Porque tú eres el único Que salvas y sanas Señor Que sanas y salvas Bendito sea Jesús A ti toda la gloria La honra Y la alabanza Porque tú lo has hecho Señor Bendito sea Nosotros declaramos Que sin ti No podemos hacer nada Pero tú estás alrededor nuestro Y acampas alrededor nuestro Para cuidarnos Gracias Señor Gracias Jesús Bendito sea Señor Amén Cuando usted esté preocupado Por algo Cuando esté desesperado Por algo Es porque ya Si empezó a desesperarse Porque ya no confió en Dios Mejor antes de llegar A la desesperación Confiar en Dios Yo recuerdo cuando Cuando a mi esposa Le diagnosticaron Que tenía un tumor En un pecho Es como que ya había En ese momento Creo que no sé Si me parece que allá también Pero perdimos la noción Del tiempo La noción del espacio Y ya uno está como Como en el aire Como sin saber qué hacer Me lo imagino a ellos Cuando iban para la clínica Y no sabían Ni dónde quedaba Pero Dios lo condujo Dios siempre te conduce Cuando no sabes qué hacer Cuando vos estás Que no podés controlar tu vida Dios te la puede controlar Lo que vos necesitás Es rendirte a él Y decirle Señor me pongo en tus manos Pongo una alabanza Y agarro el volante Vos ayudame a llegar Pero qué es lo que hace Dios Dios te da la solución Siempre Dios te da la solución A nosotros nos puso en un hospital Que nos atendieron Muy bien Fueron un poco duros Pero nos dijeron la verdad Y nos hizo muy bien Y a ustedes Lo va a ayudar el Señor En cualquier circunstancia Así que A no llegar al temor Primero a ponerse de rodillas A orar Pasen por favor ¿Eh? ¿Estamos aprendiendo cosas En esta mañana? Creo que lo que más Estamos aprendiendo Es a confiar en Dios ¿Eh? Porque saben qué Nosotros El Señor nos dio Lo más grande que nos podía dar El hacernos hijos de Él Y como hijos herederos Y coherederos en Cristo De todo lo que Él tiene Si Él está con nosotros ¿A quién temeremos? Si Él mandó a su propio Hijo A morir en nuestro lugar Para perdonarnos Para atendernos Para recibirnos Para sanarnos Para librarnos ¿De quién vamos a tener? ¿Quién puede estar contra nosotros Si Dios está con nosotros? ¿Qué nos podrá separar Del amor de Dios? Nada nos puede separar A veces somos nosotros solos Que nos como nos autoengañamos O el enemigo nos logra engañar No dejemos que nos engañen Vayamos al Señor El Señor tiene una solución Preparada seguro Seguro ¿Quién va a hablar? ¿Yo? ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas? Soy Leandro Hace un año y medio Más o menos Llevamos con mi señora Con problemas de droga Muy mal Estaba todo muy perdido Cosas que nos pasaron Tuve un accidente en moto Dios me regaló la vida de vuelta Yo ya lo conocía a Dios Tomé la mala decisión Hace mucho tiempo De apartarme de él Es el peor error Que puede tener un cristiano Apartarse del camino de Dios Ahora lo entiendo Pero después de todo lo que me pasó Dios me regaló un hijo Este hijo También lo descuidamos Porque nosotros Seguimos haciendo Lo que no teníamos que hacer No teníamos que dar Una buena educación A nuestros hijos Y hoy tenemos una nena Que está en el campamento Y bueno Gracias a Dios Está recibiendo de Dios Dios está cambiando mucho En nuestras vidas Para nosotros No teníamos salida Estaba todo perdido De que yo sufrí Desde chico Un abandono De que la maltratea A mi señora La golpeaba Verbalmente Físicamente Estaba todo perdido En nuestras vidas Pero un día vinimos Al grupo Renuevo Y empezamos A hacer caso Te digo la verdad Que nos íbamos Enchichados los dos Porque nos decían cosas Que no nos gustaban Este Yo rechongaba Había un muchacho Y le decía Y le decía Y este gordo Que me viene a decir Pero obedecí Obedecí Y hoy le tengo que dar Gracias a Dios Que hace un año y medio Que estamos firmes En el camino de Dios Y no pienso tomar Volver para atrás Ni para tomar carrera Ahora siempre Para adelante Así estamos Agradecidos a Dios Porque Tenemos una Familia hermosa Feliz Dios nos prospera Económicamente Tenemos una empresa Y bueno Gracias a Dios Toda nuestra familia Sigue a Cristo Y vamos para adelante En el nombre de Jesús Yo quería decir Que nunca se den Por vencidos Que siempre se acerquen Al Señor Porque se puede Puedes estar En lo más bajo En lo más hondo En lo más oscuro Pero se puede salir Se puede salir Hay que dar El primer paso De valiente Y aferrarse al Señor Que nunca nos deja Siempre está con nosotros Y el Señor Te levanta Te va a exaltar Muchos pueden tener Acá conocidos Amigos, familiar Que tienen estos problemas Entonces Oren Pónganlo en la oración Las oraciones llegan Y el Señor lo escuche ¿Sí? Gracias Una preguntita ¿Fue fácil? No, no fue fácil No fue fácil Pero lo dejamos Todo en manos de Dios Y obedecimos Sobre todas las cosas Hicimos caso ¿Se requirió Confianza en Dios? Siempre 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 ¿Se requirió Perseverancia? Sí En el primer momento Las cosas parecían Que no eran buenas Hasta el gordito No les había caído bien No, no Nos daban mucha bronca Las cosas que no decían Pero nosotros Habíamos estado enfermos Nunca hicimos caso Hablábamos de la vida Como nosotros nos parecía Creíamos que las cosas De la vida Estaban bien Y no eran así Una pregunta ¿Vos podés decir Que Dios cambió tu mente? La lavó La lavó Para la gloria de Cristo Ahora si me dice Este le lavó la cabeza Gloria a Dios Digo Gracias El Señor dice en su palabra Que Él Ya nos sacó la mente carnal Nos dio la mente de Cristo Es la mente La mente que vive por el Espíritu Es la mente que pone las cosas En el Espíritu Y entonces Vence todo lo carnal En el primer momento Puede ser que nos parezcan Que nos dicen algo Que es aberrante Porque estamos escuchando Con la mente carnal Pero en el momento Que el Señor Empieza a trabajar Y a cambiar Y a poner la mente de Cristo La mente de Cristo dice No, ese consejo es bueno Y voy a luchar Contra esto que tengo en mí Que es malo Hay cosas que por ahí Tenemos todavía Que son malas Pero no son de Dios Las puso el diablo Alguno de nosotros Quiere algo del diablo No queremos nada de él Porque él vino Para robarnos Matarnos Y destruirnos Y destruir nuestra familia Destruir nuestro hogar Destruir nuestro matrimonio Lo que más le gusta destruir Es el matrimonio Destruir todo Hasta nuestros hijos Que las maldiciones Caigan de generación En generación Pero cuando nosotros Nos disponemos A obedecer al Señor Jesús Vivir en el Espíritu Y hacer morir Las sobras de la carne Por el poder del Espíritu En nuestra vida O sea que la mente de Cristo Se ponga en acción ¿Saben qué? Todo cambia Todo cambia Porque hay lugar En nuestro ser Para adoración Para Dios Y cuando Dios Está en nuestro ser Y está en nuestra casa Él transforma todo Gloria a ti Señor Jesús Te damos toda la gloria De lo que has hecho Señor En esta casa En este hombre En esta mujer Los bendecimos En tu nombre Nosotros somos tus hijos Señor Y los bendecimos ¿Quieren levantar sus manos? Por favor Los bendecimos Señor En tu nombre Jesús Los bendecimos Señor Y te damos gracia Por mostrarnos A través de ellos Tu mano de amor Tu misericordia Señor Tu poder Para cambiarnos Te damos toda la gloria Y la honra Señor Porque tú nos sacaste A cada uno de nosotros Del fondo del tacho De la basura Señor Pero vos estás haciendo Obras maravillosas Y nos estás poniendo Señor Como sacerdotes Y embajadores tuyos Para mostrar tu gloria En el nombre de Jesús Gracias Señor Bendice esta casa En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Hola, buen día Bueno Yo le quiero contar Que hace unos años Bueno, yo tengo Mi hermano mayor Que en ese momento Tenía 36 años Y bueno Un día se sintió mal Se desmayó Y cuando fue al médico Le descubrieron Que tenía un tumor En la cabeza Del tamaño de Para que se den una idea De una naranja Así que bueno Le quedaba operarse Porque si no se operaba Se moría Bueno, el médico Nos reúne a toda la familia Nos dice que Él corría riesgo De un 90% De morirse Y bueno Dijimos Bueno Se tienen que operar Porque si no se opera Se puede morir Él tenía En ese momento Bueno, tiene dos criaturas Chiquititas Yo todavía no me congregaba Ellos sí Él es mi suegro Y mi suegra Siempre se congregaron Oraron acá Gente de la iglesia Oró Mucha gente En la radio También oraron por él Y bueno Lo pusimos en manos de Dios Y dijimos Bueno, que sea lo que Dios quiera En la operación Después de la operación Él corría el riesgo De quedarse sordo Paralítico Bueno Un montón de riesgos Pero bueno Aún así Dijimos Vamos a salir adelante Después de 15 horas De operación Bueno Mi hermano Salió bien Y después de Bueno Tuvo que hacer un tratamiento Pero hoy les puedo asegurar Que está mejor que antes Que no le quedó ninguna secuela De nada Y que tiene una vida Hermosa Así que bueno Eso es una obra grande De Dios Ustedes saben que a veces Tenemos que orar Por diversas enfermedades Y oramos al Señor Le pedimos al Señor Y hay En ocasiones El Señor Sana directamente Pero en ocasiones Quiere emplear a los médicos ¿Usted cree que Dios A veces quiere usar a los médicos? ¿Usted cree que Dios Puede dirigir El bisturí En la mano de un médico? ¿Que puede dirigir Al anestesista Y a todos los Asistentes de él? ¿Usted cree que puede Poner una operación En las manos de Dios? ¿Si? ¿Cree? Bueno Entonces cuando le toque Si le toca Usted vaya al Señor Primero Y le dice Señor Me pongo en tus manos Yo recuerdo Testimonios de mi esposa Cuando fue hospedada En un hospital público Dos veces Un lugar donde No hay hotelería Ni atención Muy personalizada Sola la dejaron Ni me dejaban Entrar a mí Pero en todo momento Sintió la presencia De Dios Y ella dice Que sentía El aliento de Dios Al lado de ella Nunca estuvo sola Y seguro Que acá tenemos Un montón De testimonios así Así que no nos ¿Qué decías? No que Con respecto a eso Que vos decías Nosotros cuando nos enteramos Nos empezamos a desesperar Porque decíamos Bueno Juntamos la plata Buscamos el mejor lugar El mejor médico Y bueno Dijimos Bueno Dios Llévalo a donde vos crees Que va a ser lo mejor Bueno Fuimos al hospital de clínica Que no sé por qué Llegó mi cuñada ahí Y justo había llegado Un médico de Australia Que había hecho una especialización Justo en lo que mi hermano tenía Y había traído una máquina Que necesitaba para la operación Así que bueno Dios es Dios es grande ¿Se dan cuenta? Nosotros Nos encontramos muchas veces Preocupados Todos angustiados Y sin embargo Dios tiene todo preparado ¿Se dan cuenta? Para sus hijos Digo yo Reflexionemos Cuánto hizo Dios Para salvarnos Cuánto tuvo que sufrir Dios en Cristo Por nosotros ¿Nos va a abandonar ahora Con todo lo que hizo? No Confiemos en Él Bueno Acá el Señor Quiere contar algo ¿No? Es una bendición Estar acá Buenos días a todos Yo tengo dos testimonios Uno hace seis años Y uno que hace Estoy recuperándome Yo hace seis años Tuve un infarto Caí muerto Viajé en el túnel Vino la luz Refletor Bueno Estuve internado En el hospital Diez días Me pusieron un estén Y vi seis años El segundo testimonio Es el día de mayo Estaba en Campana A las cinco de la mañana Esperando un pasajero Que viajaba a La Plata Empecé a agarrar Un dolor de pecho Terrible Pecho, espalda Y oraba Oraba Y pedía a Dios Que me saque ese dolor Viene el pasajero Viaja a La Plata Y yo con todo el dolor Lo llevo a La Plata A su casa Llegamos, no más bien Bueno Me firmo la boleta Le digo ¿Dónde hay una clínica? Calle 13 y 44 Me fui a la clínica Me bajo Dejo el auto tirado En el medio de la calle Y voy con el carnet De la obra social Si me atendían Esa obra social Me dijeron sí Me fui a la vuelta Encontré un garaje Dejé el auto ahí Ahora vengo Le dije Al del garaje Me fui caminando Una cuadra y media Agarrándome de las paredes Llego a la clínica Le digo Por favor Atiéndame rápido Porque estoy Con un infarto Me llevan A la sala Había un Paciente Saca al paciente Afuera Me atiende Me llevan directamente A cirugía A terapia Digo Y bueno Estoy 12 días internado En La Plata La Villa La Monseñora Bueno Y después pedía El traslado Bueno Me quería operar En La Plata Me pidí en el traslado Y me quería ir a operarme Quería ir Al centro Bueno Dios me puso En el hospital De Quilmes Quilmes modelo La clínica modelo Y bueno Estuve otros 10 días 10, 12 días Internado ahí Viene el cirujano Y me dice Carlos Tenés dos O sea O te operás O te colocamos Un estén Te podés morir Dentro de un par de meses Y si no te operás Te podés morir Hoy, mañana Dentro de un día O un mes Y le dije Mire señor Doctor Le digo Yo Me decidí a operarme Y se lo dejo A la voluntad de Dios Bueno Entré al quirófano A las 3 de la tarde Salí a las 11 Estuve parado Del corazón Todo va y pa Me sacaron Una arteria De 40 centímetros De la pierna Y bueno Acá estoy La bendición Estar acá Orando y Pediéndole a Dios Que me ha dado Vuelta Segunda Vida En mi vida Y acá estoy Bueno Gracias Todos nosotros Al haber abierto Nuestro corazón A Cristo Al haber entrado Él en nuestro corazón Al haber reconciliado Con el Padre Nos reconcilió Nosotros somos hijos De Dios Y Dios nos dio Autoridad para orar Y para que sucedan cosas Yo quiero que ustedes Me acompañen Que levanten sus manos Vamos a orar Por la sanidad total Para este hermano ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Vamos a orar por él Vení Ponete más adelante Por favor Padre te damos gracias En el nombre santo De tu Hijo Jesucristo Señor Por todo lo que has hecho Hasta ahora En la vida de este Tu Hijo Y nosotros te pedimos Señor De acuerdo a lo que dice Tu Palabra Que por tus llagas Somos curados Que tú lo cures A él ahora Totalmente Señor En el nombre de Jesús Nosotros te lo pedimos Señor Como hijos tuyos Sabiendo que tú eres grande Que tú eres poderoso Que tú tienes poder Para hacerlo Señor Te rogamos En el nombre de Jesús Señor Sánalo 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 su corazón Señor Sánalo su corazón Para que él pueda estar bien Y pueda dar testimonio de ti En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sánalo Dios mío Sánalo totalmente Te lo pedimos En el nombre de tu Hijo Jesucristo Y declaramos que tú lo haces Porque tú eres bueno Señor Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Bueno acá nos quiere decir algo más el hermano Hace 15 días Fui al cirujano Que me está atendiendo a él Directamente Y me dice Carlos A partir del 30 de julio Puedes empezar a manejar de a poquito Y el 30 de agosto Y el 30 de agosto Cuando tengas el turno para verme Quiero que venga con tu auto Y yo hace 10 días Que estoy manejando Pero no trabajando Manejo por el barrio Así que Dios decidió Hice una bendición muy grande en mi vida No tengo palabra con vos A agradecer todo esto Gracias Señor Gloria a Dios Bueno vamos ¿Uno más? Nuevito 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 Tuyo Que le voy a llevar Llevé un pañuelo Vino Me dijo Mire tu hija Tu hijo Entregale a Dios Entregale a Dios Bueno Le traje El pañuelo Le puse en los ojos Aviseó que la infección Le agarró toda la cabeza Todo Porque ya estaba Ya no había caso Bueno Si el médico decía Que no podía hacer nada No podía hacer nada Este Me dice Tu hijo no tiene cáncer No tiene sida Pero no sabemos Donde está la infección Agarré Y llevé el pañuelo Le traje Le puse ahí Como el pastor me dijo Le entregué a él Con mis propias Palabras Le entregué al Señor Bueno Cuando él Vine Me dijo mi esposo Porque él le cuidaba de día Y yo de noche Me dijo Anda Come algo Y vení ¿Qué voy a comer? Si yo sabía que mi hijo se moría Vine a mi casa Cuando volví Me dice ¿Sabés lo que pasó? Te salvaste Me dice ¿De qué? ¿Qué pasó? Un médico está con él Reventó el ojo de Dani Pero salió toda la infección Vino el médico Me dijo Tu hijo se salvó ¿Sabe una cosa? Hoy él es pastor En Mercedes Corrientes Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el Señor Y el fresquito es esto Que yo Me se me secó Bueno Y el fresco es esto Que se me Se me secó toda la columna Yo venía acá Con un termoplástico Así caminaba Bueno No sé si conocen Esos termoplásticos Para Bueno Con eso Porque yo no me podía Sentar Caminar Nada Bueno Entonces Yo le pedí a Dios Le pedí a Dios Le pedí a que me sane Pero bueno Mandó a una señora Una Porque no me podían operar Porque estaba seco Me dijo No, no No se puede operar Porque te va a quedar En silla de ruedas Yo digo Señor Yo que me quede En silla de ruedas En silla de ruedas Voy a ir a la iglesia Y guarda Bueno Agarré Ese día me dijo ¿Por qué anda con esto Que parece una chicharra? Y le digo Pero si no puedo caminar Si no puedo no Y me dice No, sacate Sacate ese Andá, operate ¿A dónde? Si por nuestra obra social Espera ¿Dónde? En tal parte Me dio la dirección Llamé por teléfono Me operaron Mire Cómo estoy ¿Quién hizo la obra? ¿Quién hizo la obra? La hermana pregunta ¿Quién hizo la obra? ¿Sabe qué? Venía acá Miraba enlace Ponía mi mano Decía Señor curame Señor curame ¿Cómo voy a yo Ir a predicar Salí a predicar Mi barrio Con todo Con esa chicharra No podía hacerlo ¿O no? ¿Eh? Entonces Hoy sí salvo Y predico Mi barrio Toda la gloria Es para el Señor Bendito sea el Señor Esta mañana ¿Eh? No sé ¿Vos lo conocés Este hombre? Bueno Acá nos piden Uno más El último Porque si no El pastor Bernardo No va a poder Predicar Vamos Que si no Se enfrían los rabiares Vamos Perdón Pero Él ya lo sabe Porque es mi timonera Aparte de ser mi amigo ¿No? Esto ocurrió hace Un poquito más de dos años Yo tengo un hijo Mira somos 50 60 Y siempre nos repartimos Entre un sobrino De mi esposa Y yo La bendición De la mesa Un año él Un año yo Porque él es cristiano También Bueno ese año Me tocaba a mí Y bueno Bendiciendo los alimentos Y esas cosas Me viene Palabra de Dios Y le digo A mi hijo Y a mi nuera Digo La navidad que viene Va a estar tu hijo Acá con nosotros Y se quedaron Eso quedó Como una promesa De Dios Ni siquiera Estaba embarazada Bueno Queda embarazada Empieza el tratamiento Y faltando dos meses Aproximado Quizás menos Del día De la fecha De nacimiento Yo hablo por teléfono Con mi hijo Y lo noto raro La voz rara Y yo ¿Qué te pasa? Me dice No, no me pasa nada Y se pone a llorar Y yo Digo Hijo ¿Qué te pasa? ¿Cómo no me vas a contar? Me dice No Dice Ayer fuimos A la clínica Y me dijeron Dice Que la nena Porque es una nena La nena Dice Lo menos que va a tener Tiene problemas neurológicos Lo menos que va a tener Va a ser ciega Dice De ciega Paralítica Todas esas cosas Y lloraba Y A mi me vino Como un ataque De rabia Y le digo Pero ¿Y quién es ese médico Para decirte eso? ¿A vos te parece Que Dios te va a prometer Un hijo fallado? Esa fue mi expresión ¿No? No es la correcta Pero lo dije ¿A vos te parece Que Dios te va a dar Un hijo fallado? Dios te va a dar Un hijo hermoso Y sano Y enterito Y como corresponde Porque las promesas Dios promete Cumple y viene Te va a dar cosas a media Y si te da un hijo Con problemas neurológicos Te va a dar más amor Para que vos lo puedas Cuidar mejor Que otros hijos normales Bueno Y quedó ahí la cosa Y yo oramos Lloró Oramos juntos Por teléfono ¿No? Todos por teléfono Oramos y me quedó A la semana A los diez días Voy a un cumpleaños De un matrimonio amigo Que es Justano Chivignón A cenar a casa Cumpleaños ella Y Eran todos los familiares De ellos Amigos Los únicos amigos Que había Éramos nosotros Mi esposa y yo Y entonces Uno de los invitados Creo que se había conversado Dice así Dice Tu nuera Está con problemas Dice la nena Sale con un problema Fueron No sé Milésimas de segundo Dos segundos No sé cuánto Pudo haber sido En donde Yo le digo Lo digo O no lo digo Yo le podía decir Sí la verdad Que dijeron Que tiene problemas Bueno Pero Confiemos en Dios Lo normal Que uno pueda decir O digo Yo hago una declaración De fe Yo voy a contar Toda la historia Si Dios me permitió Y si sale fallado De verdad Como dicen los médicos Voy a quedar mal a Dios Todo esto lo comento Porque es más de una oportunidad Calculo Que alguno más Acá No creo que sea A mí solo Que le pase esto Que uno duda Tiene la duda El espíritu de duda Viene Bueno Entonces yo En ese momento Dios me habló No sé cómo Me di cuenta Que el espíritu de duda Que estaba trabajando a mí Entonces El que me preguntaba Era un invitado Que yo no lo conocía Y bueno Voy a contar la historia Le digo Entonces comencé A contar la historia Como la estoy contando ahora Acá Hasta este punto Le digo Y Dios Le prometió a mi hijo Una hija sana Y enterita Y yo lo creo Porque mi Dios Es más grande Que el médico Es más grande Que el diablo Es más grande Que todo Le digo Y yo lo creo Yo le creo A Jesús Bueno Este Fue largo Porque conté Toda la historia ¿No? Después me se reía Me decían Si yo era pastor Le digo No soy hijo de Dios Nada más Bueno Mi nieta Va a cumplir tres años Ahora en noviembre Ya la presentamos acá En la iglesia A pesar de que mi hijo No se congrega Y todo esto Es un acto de fe Yo lo digo Porque una vez Es duda No le iba a decirlo Pero como todos los testimonios No había ninguno De este estilo Por eso vine a decirlo Y no sé Si le sirve para algo Bienvenido sea Gracias Cuando nosotros dudamos Perdóname Bernardo Cuando nosotros dudamos Le damos lugar al enemigo Que se meta Y haga daño Pero cuando nosotros Proclamamos la palabra de fe La palabra es poderosa Dios es poderoso Y Él tiene camino libre Para actuar Y hacer lo que Él prometió Que iba a hacer Así que nada de dudas A confiar en Dios A proclamar la palabra A confiar en lo que Él nos dijo A nosotros Y entonces Dios hará Amén El punto de esta mañana Es que Nosotros escuchamos acá De todo ¿Dónde están los padres De Lautaro? Todo esto El día que vino El papá de Lautaro Acá un jueves Él No contaste algo Oramos por Él En realidad Y oramos por las manos Del papá Porque la palabra dice Pondrá las manos Sobre los enfermos Y sanará Esa fue la oración Y oramos por el nene Pero realmente Oramos por el Padre Así que ahí Lo tomamos de la mano Y oramos Y declaramos La palabra esa De Marcos 16 Pondrá las manos Sobre los enfermos Y sanará Y ahí vimos Un milagro Y en otros testimonios Vimos Obrar a los médicos Y en otras cosas Vimos como Dios Cambia el corazón Y yo conocí El testimonio De la pareja Que pasó acá Y ellos contaron Nada De todo lo que han Pasado Y veo acá Muchas caras Que me hubiera visto Me hubiera gustado Ver en el frente Esta mañana Y no se animaron Pero No debemos Restarle Gloria a Dios Debemos contarlo Ahora el punto Esta mañana Es que Lo que escuchamos acá Son muchas cosas Que nadie eligió Que le pase De hecho Acá hay gente Pasando Por dificultades Que por supuesto No eligieron Pero nosotros Siempre podemos elegir Cómo las vamos a cruzar Yo les conté De mi familia De cómo Dios Hizo un milagro Impresionante Mi hijo Estaba condenado A muerte Sanó su cabeza Y ustedes lo ven Tocar todos los domingos Pero luego Vino la enfermedad De mi esposa Y fueron casi Seis años Y en toda En toda situación Te digo algo No hay mejor manera De pasar por la prueba Que con Jesús Si Y eso siempre Lo podemos elegir Nosotros nunca Vamos a elegir Que nos pasen Cosas malas Creo que nadie Elegió las cosas Que contó hoy Pero siempre Vamos a poder elegir Cómo pasarlas Y en el medio De todo eso Buscaremos La mano de Dios Y a veces Veremos milagros Y a veces Veniremos milagros En el corazón Y a veces Veniremos milagros En el cuerpo Y a veces Veniremos milagros En la economía Pero siempre veremos La mano de Dios Dice la palabra Que el que lo busca Lo encuentra Así que te quiero invitar Esta mañana A que cierres tus ojos Y declares La presencia de Dios Elegí No estar solo Elegí No estar solo Yo mero Aquí esta mañana Veo gente Que ha Perdido Bultos De manera Milagrosa Acá hay gente Que era portadora De CHIBE Y está sana Acá hay familias Que estaban destruidas Acá hay gente En cuadros De angustia Y en cuadros psiquiatricos Como el que contó La hermana Yo ya vendo Una vida normal Y hay otros A los cuales La prueba Les dura demasiado En cualquier caso Nunca Estés Solo En el nombre De Jesús Elegí esta mañana No estar solo Elegí esta mañana La presencia De Dios Dice Jesús Que nosotros Pongamos nuestras cargas Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De nosotros Y no estará solo Jamás Y esta mañana Elegí eso Si estás en un día Maravilloso Y es una época De tu familia De tu vida Extraordinaria Aferrate a Jesús Y si te está tocando La tormenta Más complicada Aferrate a Jesús No estés Solo Jamás Y eso Siempre Lo podemos elegir Siempre Clamaremos Por el milagro Y siempre Haremos nuestro Mejor esfuerzo En la cosa Que nos toca En el nombre De Jesús Oraremos Jamás Jamás Fruto De labios Que alaban Su nombre Para nosotros Lo que nos toca Dirigir la alabanza Es tan emocionante Yo tengo algunos domingos Que me cuesta Dirigir la alabanza De ver aquí Gente que ha pasado Por milagros Extraordinarios Y canta Con la boca Que no le alcanza Por todo lo que diría Delante de Dios Pero me emociona Pero me emociona También algunos De ustedes Que todavía Soportan pruebas Y cantan Con una boca Que no les alcanza Por todo lo que Le dirían a Dios Y Dios está En las dos cosas En el nombre De Jesús Ahora la fe Viene por el oír Que Dios Te dé esto Esta mañana No estés Solo Jamás Y si perseveramos En él Y lo buscamos Veremos La mano de Dios Él mismo vendrá Verás La mano de Dios Del Dios Que no te deja Solo Jamás Así que Esta mañana Ahí donde estás Ora por tu milagro Ora por tu milagro Clama a tu Dios Y decile Señor Yo quiero Ver Tu mano En mi casa En mi vida Además Sobre mi cuerpo Pero no hay Otro lugar Más grande Donde yo quiero Ver tu poder Que mi matrimonio Mis relaciones Familiares En el living De mi casa Quiero ver tu mano Y tu presencia Cada día Que tu reines Allí Y sea que me toque Sol o nublado Que a mi no me falten Las fuerzas jamás Que vos seas El que me sostenga Y que todos Reconozcan Que algo hay En mi vida Más allá De mis fuerzas Porque tu estás Conmigo Te alabo Señor Te alabo Finalmente Mis hermanos Esto es Lo que marca La gente De Dios Cuando la palabra Habla de Moisés Dice No habla Ni de los milagros Ni de que abrió el mar Habla de que Dios Estaba con él Y cuando la palabra Habla de David No cuenta Que volteó gigantes Sino que Dios Sino que Dios Estuvo con él Hasta el último día Y cuando la palabra Habla de Jesús Y Pablo Cuenta de Jesús Dice Dios Estaba con él Que esta sea Mi marca En mi vida Que Dios Este conmigo Que yo no me sienta Ni me encuentre Solo jamás En el nombre De Jesús Y sea Que el milagro Dure un día O lo que sea Que yo no esté solo Jamás En el nombre De Jesús Así que esta mañana Que toda angustia Se caiga Y que toda amenaza De soledad En esta misma mañana Se quiebre Sobre tu corazón Y se levante Cristo Y veas La presencia El amor Y la gracia De Dios La cual no te Abandona Jamás En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y sea que estés En lucha o no Mis hermanos Que siempre Estemos En victoria Y si él está Con nosotros Estamos en victoria Y si está Fiera la tormenta Pero Jesús Está en mi barca Voy a llegar a muerto Estoy en victoria Y si me toca Un valle de sombra De muerte Pero Dios Está conmigo Puede estar muy oscuro Pero estoy en victoria Si él está conmigo Estoy en victoria Él es La victoria En mi vida Y no estamos Apoyados Ni en nuestras fuerzas Ni en nuestra Inteligencia Ni en nuestra Sabiduría Ni en nuestras Habilidades Solo En Cristo Solo en Cristo Él No te defraudará Jamás Bendecí a alguien Esta mañana Date vuelta Y míralo a la cara Y así declaraselo Él no Te defraudará Jamás 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 Todos los años De la enfermedad De Marisa Cada día Estaba delante De Dios Diciéndole Señor Señor ¿Por qué Duró otro día? ¿Y por qué Duró otro día? ¿Y por qué Duró otro día? Cuando después Aprendés Que hay cosas Que solamente Se alcanzan En la prueba Y cuando Y cuando Ví el fruto De esa prueba En la vida De mis hijos Y cuando Ví el fruto De esa prueba En la vida De mi esposa Y por supuesto Vamos a hacer Vamos a hacer dos cosas Antes de irnos Esta mañana La primera Vamos a bendecir Dos bebés Y quiero pedirles A Benjamín Si está Que venga aquí Al frente Con su familia Y vamos a hacer Una presentación Ya que es una mañana Rara La presentación De bebé Va a ser rara ¿Sí? Y además ¿Está Narell Esta mañana? ¿Está? ¿Sí? O lo pensó bien Y renunció Se fue No Vení Traelo La iglesia Va a extender Las manos Sobre estos dos bebés La iglesia Va a declarar La palabra De esta mañana Sobre estos dos bebés Cada bebé Que se presenta En este altar Estos bebés Son hijos de ellos Pero la iglesia Los debe adoptar Debe asumir La responsabilidad Así que bendígalos Como hijos Suyos Porque también Son hijos De la iglesia Así que extienda Las manos Y bendiga A Benjamín Y a Narell En esta mañana Que cada Palabra De esta mañana Que cada declaración De fe De esta mañana Que cada vez Que esta mañana Dijimos Que no estamos solos Hola Que elegante Estás Quiere bendecir Esta nena Hermosa Si Miren Que elegancia Y queremos Que hoy sea Un buen día Estoy seguro Que los papis Pensaban en hoy Y decían Ojalá Este lindo Pero saben Lo que queremos Nosotros Que todos los días Sean lindos Así que extienda Las manos Sobre estos bebés Los bendecimos Señor Te damos Gracias Por la vida De Narell Y por la vida De sus padres Oramos por su familia Para que tú Señor En el nombre De Jesús Le permitas crecer Bajo tu mano Que como orábamos Por nosotros Señor Sobre la vida De esta vez Va a ser Lo mismo No esté sola Jamás En el nombre De Jesús Bendice su papi Dale la sabiduría Las fuerzas Para guiar su casa Cada día Siempre Más alto Siempre algo más En el nombre De Jesús Bendícelo Señor Damos gracias Por ello Señor Y damos gracias Por vengan Señor Lo bendecimos Esta mañana Guarda su vida Señor Extiende su mano Cúbrelo Protégelo En el nombre De Jesús De cualquier mal En el nombre De Cristo Y guárdalo En ti Señor Cúbrelo Cúbrelo En el nombre De Jesús Padre Declaramos Sobre este bebé Tu mano Declaramos Señor Que no hay herencia Que no sea tuya Que permanezca Sobre él Y bendecimos Su padre Su familia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Vamos a terminar Esta mañana Ejerciendo fe No queremos Tener Una vida Normal Amén ¿Cuántos quieren ser raros? Algunos saben Si levantar la mano ¿Qué estaré declarando Esta mañana? Amén.